Ver para creer. La obsesión por la existencia de una vida ulterior generó obras tan maravillosas como la de Homero y Dante, pero también episodios curiosos que nada tienen de nobles. Alrededor del 1850, ciertos fotógrafos comenzaron a trabajar sobre lo que hoy llamaríamos efectos especiales, en particular uno denominado doble exposición. William Mumler fue uno de ellos y, sin escrúpulos, llegó a asegurar que tenía la capacidad de fotografiar a los espíritus de las personas fallecidas. Mumler se llevó por delante el descubrimiento de manera casual cuando tenía 29 años. Reveló un autorretrato y descubrió en el negativo la forma difusa de una joven. Sorprendido, expuso ante sus amigos la fotografía y adujo que la muchacha de la imagen se parecía mucho a una prima que había muerto hace tiempo. Los demás reconocieron la semejanza y aseveraron que se trataba de un milagro. Como es de esperar, la noticia se difundió al instante. Sabemos que no hay nada más sencillo que convencer a un convencido. Así funciona la psiquis, se aferra con desesperación a todo aquello que pueda garantizar que las cosas son como uno desea que sea. Algunos años después, el contexto se volvió adecuado para fomentar este tipo de creencias. Estados Unidos estaba inmerso en una teros guerra civil y los muertos se multiplicaban a diario. No es extraño que en su desesperación muchos necesitaran comprobar que sus hijos, esposos o padres muertos seguían viviendo en algún plano distinto a la existencia. Y estos expertos de la estafa jugaban y sacaban provecho de la esperanza. Más de una vez me manifesté en contra de la esperanza. En realidad, el supuesto espíritu de la prima muerta no era sino el residuo de una foto anterior que había quedado en la placa de revelación. Pero Mummel comprendió el tesoro que tenía entre sus manos y con ayuda de su esposa Hannah, abrió su primer estudio de fotografía espiritista. La mujer recibía a los clientes con amabilidad y aprovechaba para recabar información que luego su esposo utilizaba. Mummel se definía como un puente capaz de canalizar las presencias celestes y dirigirlas hacia la cámara. Los interesados aceptaban el acuerdo y posaban presos de la emoción y la expectativa. El resultado era una foto de ellos sentados donde Mummel le había indicado. Muy cerca, quizás abrazándolos o tocando sus hombros, apareció una imagen brumosa que todos se apuraban en certificar que pertenecía a un ser querido. Mummel no garantizaba que las almas estuvieran siempre presentes, por lo que algunos interesados debían concurrir a muchas sesiones fotográficas y pagar cada una de ellas la fortuna que se les pedía. Sin embargo, al tiempo el negocio empezó a flaquear. En 1863, un fotógrafo llamado Oliver Wendell denunció el fraude, explicó el truco y concluyó que, con un fondo apropiado, fotografías así son un refugio para las mentes débiles. No estaba equivocado. En mi práctica clínica he visto como en la mente de un ensombrecido desesperado cualquier hecho banal es tomado como una señal. Yo mismo puedo dar cuenta de ello. En octubre de 1998 murió mi padre. Fue un momento muy duro para nosotros. A los pocos días invité a cenar a mi mamá y a mi hermana. Necesitábamos estar juntos e intentar comprender lo que ocurría. A pesar de que hacía meses sabíamos cuál sería el desenlace, ninguno podía creerlo. Esa noche conversamos mucho y lo recordamos. Cuando salimos a la vereda, el clima era hermoso, una primavera amable y un cielo estrellado acompañaban nuestros pasos. En un momento mi hermana rompió el silencio. Papá, dijo mirando al cielo, si estás acá, por favor, danos una señal. En ese instante, de la nada apareció un viento que levantó unas hojas del suelo hacia nosotros. Diez segundos después, la noche volvió a su calma. Ellas me miraron con los ojos llenos de lágrimas y reconozco que, por un momento, yo también quise creer. Jamás volvimos a hablar de lo sucedido. No lo necesito. Sé la respuesta. No hay señales que puedan venir de un mundo que no existe. Como dicen los cantares mexicanos, al morir nos vamos, totalmente nos vamos y nos perdemos. Moomler fue acusado por los clientes que habían sido estafados en su buena fe. Ante su caída, en desgracia, decidió mudarse a Nueva York, donde se convirtió en el fotógrafo espiritista más importante de la ciudad. Finalmente, un alguacil lo arrestó y lo llevó al juicio. Desfilaron los testigos, peritos, fotógrafos, el propio alguacil y algunos de sus clientes. Uno de ellos, que había logrado ver a su mujer, suplicó al juez que no le dijera que la foto era falsa. Finalmente, el juez manifestó que tenía sobrados motivos para creer que el acusado era un embaucador, pero igual lo dejó libre. El fotógrafo decidió regresar a Boston y continuar con su trabajo. Sobre el final de su carrera, Moomler recibió una visita enigmática. Se trataba de una mujer que cubría su rostro con velo y no estaba dispuesta a mostrarse. Dijo estar avergonzada por el asesinato de su marido y la muerte de sus tres hijos, y le pidió sacarse una foto. Recién en ese momento descubrió su rostro, aunque el hombre no la reconoció. Al revelar la fotografía, el espíritu del marido apareció apoyando sus manos en los hombros de la viuda. Ella era Mary Todd, la esposa de Abraham Lincoln. Se llevó agradecida la foto en la que aparecía junto a una sombra. Según ella, era el fantasma de su esposo. Moomler murió poco después, pobre y asegurando que había sido un mene instrumento para la revelación de la hermosa verdad. Algo que nadie pudo contradecir jamás, porque al verse cerca de la muerte, el hombre destruyó todos sus negativos. ¿Qué necesidad llevó a esa gente a querer ver en una foto la bruma de sus muertos? ¿Qué esperaban encontrar? Sin dudas, la certeza de que la promesa eterna no es una mentira, que hay algo más allá de la existencia limitada, un lugar en el que todos estaremos alguna vez juntos para siempre. Si fuera cierto, podríamos relajarnos. Los dolores de la vida encontrarían un sentido, y las ausencias se volverían más tolerables al ser ausencias por un rato. Pensar que nuestros seres queridos no se han ido para siempre, no solo brinda calma, sino también la idea de que alguna vez estaremos allí. Que seguiríamos existiendo. Que no habrá un final definitivo para esto que hemos sido. Es intolerable pensar que tanto amor, tanto miedo, tanta pasión y tanto sueño puedan devanecerse en la nada. La nada es el verdadero nombre del infierno. Moomler lo sabía, y por eso ofreció el sustituto humilde de una imagen confusa, brumosa. Bastaba con eso para que alguien desesperado encontrara consuelo ante la pérdida. El hombre fue una estafa. Sus fotos también. Sin embargo, de alguna manera sus engaños permitieron que muchas personas transitaran la vida con mayor tranquilidad. El psicoanálisis no apuesta a la mentira. Apunta a la verdad. No brinda fotos trucadas que calmen la desolación. Por el contrario, invita al paciente a caminar por el territorio desolado de sus ausencias hasta que pueda asumir que somos más lo que hemos perdido que lo que hemos conseguido. Solo alguien que nunca se analizó se reconoce por sus logros. Por sobre todas las cosas, el ser humano se define por las cosas que ha perdido. No busquemos fotos milagrosas, ni apostemos al engaño. Miremos de frente a la nada y llenemos el espacio con deseos. Esa, y no otra, es la batalla por la vida. El nacimiento de Dios En tiempos de la dominación asiria, apareció en Palestina un movimiento profético que sostuvo la adoración de un solo dios, Yahvé, y prohibió el culto a los demás dioses y a los muertos. Los muertos se quedaron solos en la oscuridad del Seol y los vivos dejaron de contar con su protección. Fue un cambio potente que modificó la identidad del pueblo de Israel. De ahí en más, dejarían de definirse en relación a sus antepasados. A partir de ese momento, su relación se limitó al vínculo con su dios nacional. La reforma del rey Josías dejó al judaísmo sin promesas post-mortem y convirtió a los fallecidos en pobres sombras innecesarias. Cuando el ejército babilonio terminó con la monarquía judaica, Israel se convirtió en una provincia del imperio y Yahvé fue más necesario que nunca. Una nación es mucho más que la suma de los individuos que la componen. Para sentirse parte de un mismo pueblo es necesario un sentimiento de pertenencia y unidad. En este caso, Dios fue el ente que aglutinó a ese grupo perseguido y maltratado. Solo él podía contenerlos y garantizar que un día restablecerían su condición de estado. Para lograrlo, deberían contar con todos sin excepción. Y así como Odín enviaba a las valquirias a recolectar a los guerreros fallecidos en el campo de batalla para formar el ejército con el que enfrentaría el Ragnarok, el judaísmo necesitó a los muertos para sumarlos a sus filas. Ahí aparece la idea de la resurrección. Pero, ¿podía Dios ser tan cruel como para dejar a sus fieles condenados a padecer eternamente en la oscuridad del Seol? Muchos pensaron que no. Y surgieron los salmos que cantan que Dios recibe a los muertos en su seno. Ese cielo que antes era la excepción de unos pocos, se convirtió en el destino posible de todos. Aunque los salmos no dan ninguna descripción de ese lugar, apenas refieren que una vez allí se podría gozar de la compañía permanente de Dios. Cuando los judíos de la diáspora entraron en contacto con los griegos, se instaló en ello la idea de un alma inmortal. Entonces, a la hora de morir, los ángeles vendrían para recibirla y llevarla hasta su lejano destino donde disfrutaría de la compañía de otras almas, ángeles y quizás de Dios. El impacto de las ideas platónicas fue contundente y permitió rescatar a las sombras encerradas en el Seol para convertirlas en almas bendecidas por la bondad divina. Por entonces, en el pueblo judío existían tres miradas diferentes acerca del más allá. Los saduceos, miembros de la alta sociedad judía, señalaban que las sagradas escrituras no prometían nada, por lo cual creían que el alma perecía junto con el cuerpo. Según San Pablo, se apoyaban en el lema Comamos y bebamos porque mañana estaremos muertos. Si consideramos esta idea, podemos deducir que no tenían ninguna expectativa respecto de una existencia futura. Si había alguna posibilidad de experimentar lo divino, esa posibilidad estaba en esta vida, porque Dios era un Dios de los vivos. Un pensamiento dionisíaco estimulante. Si el alma se desvanece con la muerte, no queda otra opción que jugarse el destino aquí. Es la única alternativa para encontrar sentido a la vida. Apostar al deseo e ir por nuestros proyectos. Después de todo, es lo único que se impone entre la muerte y nosotros. Los proyectos nos dan la posibilidad de crear, de poner nuestra líbido en juego para sostener un movimiento constante en busca de lo deseado. El deseo es, antes que nada, un acto de responsabilidad, un compromiso con uno mismo. Hacernos cargo de nuestro deseo es la única manera de saber quiénes somos. No es sencillo, porque cuanto más nos acercamos, mayor es el riesgo. Lo sabemos, lo sentimos en el cuerpo. El corazón se acelera frente al deseo y entonces aparece el miedo. Miedo a fundirnos con lo que deseamos, porque sabemos que todo nuestro mundo va a cambiar. ¿Usted qué quiere? ¿De qué tiene ganas? Son preguntas habituales en un análisis y apuntan de modo preciso a develar el deseo del paciente más allá de lo que se espera de él, más allá de la presencia de sus muertos que con sus voces allanan o complican el camino. No debemos confundir el deseo con un simple anhelo. El anhelo es apenas una caricatura del deseo. No tiene la potencia necesaria para resistir los embates de las fuerzas que se levantarán en su contra. Su horizonte es más modesto. El anhelo es un ave de vuelo rasante. En cambio el deseo, como el cóndor, vuela alto. El anhelo es consciente, mientras que el deseo entierra sus raíces más allá de la conciencia, en ese espacio donde somos realmente nosotros, donde habita nuestro verdadero ser. Quizás los saduceos no estaban tan errados. A lo mejor de eso se trata el cielo, de aprovechar el tiempo, de afrontar la vida sin promesas ni esperanzas, sin cielos o infiernos que nos esperen, asumiendo que morir implica perderlo todo. Los fariseos, en cambio, creían en la trascendencia y por eso buscaban la identidad hebrea en la observancia de la ley religiosa. Para ellos existía el alma inmortal y la resurrección de los muertos. Recién después de la resurrección y el restablecimiento de la nación judía, el pueblo elegido podría gozar de su unión con Dios. Eran épocas de dominio romano. Imaginemos ese horror. El imperio llega, invade, dispone, impuesto, prohíbe y mata. En medio de semejante situación, no es extraño que el cielo se relacionara con el sueño de recuperar la nación perdida. Por su parte, los ceseños tomaban distancia tanto del escepticismo de los saduceos como de la apuesta a la resurrección de los fariseos. Afirmaban la existencia de un cuerpo corruptible y de un alma imperecedera. Según ellos, la muerte liberaba a esas almas de la prisión del cuerpo. La promesa esenia era un más allá sin lluvia ni nieve, sin frío ni calor. Es decir, que en el otro mundo todo sería más confortable, lejos de los dolores y las inclemencias del desierto. Una eternidad en una tierra semejante a las islas de los bienaventurados de los griegos. Esta discusión se dio en el siglo I de nuestra era y propició un terreno fértil para el desarrollo de la idea del cielo cristiano. Después de todo, como sospecha Edward Schur en su libro Los Grandes Iniciados, es muy probable que Jesús haya pertenecido a la comunidad de los esenios. Como no podía ser de otra manera, el cristianismo incipiente abrevó de las ideas judías sobre la vida y la muerte. A pesar de las disputas de sus líderes religiosos, tanto el pueblo de Israel como los paganos, se negaban a aceptar que esto fuera todo, que la vida se desintegrara y volviera al polvo. Tampoco se conformaban con guardar en sus corazones a los antepasados queridos. Necesitaban creer que había un lugar desde el cual seguirían siendo parte del mundo. El poeta John Berger dio sustancia a esta idea de un modo conmovedor. Los muertos, porque han vivido, no pueden permanecer inerte. La frase conmueve todavía. Es un pensamiento difícil de eludir. Y, aun en la mente de quienes no creemos que haya algo después de esta vida, habita un resabio de esperanza que se niega a abandonarnos. Recuerdo un paciente que se recuperó de una situación muy grave de salud. Al volver al consultorio, luego de unos meses de convalescencia, me contó que en el momento más dramático de su enfermedad había recibido la extrema unción. Sabiendo de su ateísmo militante, le consulté por qué lo hizo. Su respuesta fue una pregunta que me hizo sonreír. ¿Qué podía perder? Piénselo un instante, Gabriel. ¿Usted no hubiera hecho lo mismo? Mire si lo equivocado somos nosotros. Sus palabras me recordaron los versos de una hermosa baguala norteña llamada Doña Ubenza. Me persigno por si acaso. No vaya que Dios exista. Debemos reconocerlo. Dios es un compañero de viaje inevitable. Nos guste o no, todos los llevamos en la mochila. Para adorarlo, para discutir con él, para negarlo o incluso para maldecirlo. Quizás porque nuestra psiquis no parece estar preparada para existir sin ningún tipo de relación con la divinidad. Es comprensible. Después de todo, la divinidad y la muerte caminan de la mano. Nuestra condición de mortales conscientes de la finitud nos obliga a aceptar el reto de ver qué hacemos con Dios, si aceptamos o no las promesas tranquilizadoras que las culturas nos ofrecen para aplacar la angustia por la incertidumbre de nuestro futuro. Por aquellos tiempos, la esperanza estaba puesta en un reencuentro con la luz divina. El único destino no podía ser la oscuridad del Seol. No parecía justo que fuera así. De hecho, no lo es. Pero, ¿quién dijo que la vida es justa? Vivir también implica aprender a soportar la injusticia cotidiana y la ausencia de merecimientos sin doblegarnos. Para eso, hay que poner los ojos en este mundo, en nosotros, y comprometernos con nuestros deseos. Lejos de esto, los primeros cristianos desviaron la mirada de esta vida y la posaron en la existencia futura. Era la invitación del hombre de Nazaret, que aseguraba textualmente que su reino no era de este mundo. No acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre lo destruyen, y donde los ladrones penetran y roban. Jesús aconsejaba la renuncia a lo mundial. Pues, nadie podía servir a los señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. El Cristo despreciaba a quienes se apegaban demasiado a los bienes materiales, porque sostenía que el peso de la avaricia no los dejaba emprender el camino de la salvación. Se cuenta que cierta vez un hombre llegó corriendo, se postró delante de él y le preguntó, ¿qué debía hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le aconsejó que siguiera los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no preste falso testimonio, honra a tus padres. El hombre lo interrumpió, y le aseguró que ya había hecho todo eso desde siempre. Al escucharlo, Jesús le dijo que todavía le faltaba algo por hacer. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Ante esas palabras, el joven bajó la cabeza, giró y se fue. Estaba triste, pero no podía obedecer porque tenía demasiadas riquezas y no estaba dispuesto a desprenderse de ellas. Jesús miró a sus discípulos y dijo, ¡Qué difícil es entrar en el reino de Dios! De cierto os digo que resulta más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que hacer entrar a un rico en el reino de los cielos. Un discurso contundente, feroz. En una época cruel, un hombre se para frente a un pueblo desesperanzado y le dice que, a pesar de los padecimientos de la vida y la injusticia de los romanos, existe un después. Un después donde no habrá muerte ni dolor, pero tampoco habrá pasiones, porque la pasión pertenece a la carne. En muchos pasajes de los evangelios comprobamos lo que el Cristo pensaba acerca de la corrupción del cuerpo. En el Apocalipsis, San Juan dice que quienes lleguen al reino de los cielos ya no tendrán hambre, ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno. Porque el ángel que está en medio del trono será su pastor y los conducirá a la fuente de las aguas de la vida, y Dios enjuagará todas las lágrimas de sus ojos. ¿Qué se promete? ¿Otra vez no tener tristeza? Al igual que el Valhalla o los campos elicios, resulta una promesa demasiado pobre. ¿Ese es el destino que debemos anhelar? Se entiende que para un pueblo sojuzgado, esclavizado, atormentado por el calor del desierto, el hambre y las pérdidas, pueda parecer suficiente. Pero, ¿qué nos pasa aquí y ahora con esa idea? ¿Nos parece un paraíso deseable? ¿Dónde quedan nuestros sueños, las miradas queridas, los abrazos y el reencuentro con los que amamos? Por ahora, en ningún lugar. El amor humano, el sexo y el deseo aún no tenían lugar en aquel cielo. Tal vez por eso, no podía sostenerse. Un poco más cerca. La Edad Media fue un periodo muy extenso. Nace Europa y se consolida el cristianismo. Diez siglos en los que se dieron algunos cambios, aunque no tantos como podríamos suponer. Y nuevamente responsable de eso, fue Dios. La excusa que justificó sostiene injusticias y crueldades insospechadas. Aunque hay varios hechos que señalan los mojones de la Edad Media, la caída del Imperio Rumano de Occidente marca su comienzo. Y la conquista de América le pone fin. Es decir, que la Edad Media se inicia con la caída de un imperio cruel para dar paso a un genocidio tanto más cruel que el anterior. La humanidad no parece destinada a mejorar. El descuartizamiento de Tupac Amaru fue tan espantoso como los horrores que los romanos impartieron a sus súbditos. Algunos sostienen que el poder corrompe. Lejos de eso, pienso que en realidad delata. Como dijo el ex presidente uruguayo Pepe Mujica, El poder revela quiénes somos. Durante la Edad Media, el sistema esclavista de producción dio paso al feudal, que se le parecía bastante. De hecho, los señores feudales se comportaban como si fueran amos de sus campesinos. Tenían incluso el derecho legal de pernada de abusar sexualmente de las mujeres. Sin embargo, la concepción del cielo tuvo algunas modificaciones interesantes. El anterior cielo, abstracto, fue cediendo paso a uno nuevo, más cercano, al menos para la imaginación. A medida que las ciudades europeas crecían, los escritores se animaron a abandonar la idea de un jardín paradisíaco y describieron cielos más urbanos. Y así, como el invadido pueblo de Israel creó un Dios que le unificara y le diera cobijo, los pobres campesinos que trabajaban de sol a sol, construyeron una ciudad que pudiera contenerlos al final de los tiempos. Cuando por fin Dios se dignara a perdonar el pecado original. El paraíso medieval era antes que nada un lugar descansado, sin espinas y sin la obligación del esfuerzo y el dolor con que la humanidad había sido castigada luego de la desobediencia de Adán y Eva. A los bienaventurados se les restituiría su estado inicial. Volverían a ser las simples criaturas originarias, andar desnudas sin avergonzarse y sin sufrir calor, frío, ni padecer necesidades como el hambre o la sed. Las descripciones de la ciudad santa, construida en oro con sus enormes puertas, tienen alguna semejanza con el castillo de Odín en Asgard. Aunque, digámoslo, tampoco era una promesa demasiado tentadora. La Jerusalén celestial quitaba a los campesinos el miedo a la oscuridad, el sacrificio y la hambruna que tenían que enfrentar en la tierra, pero no mucho más. Seguridad. Esa era la verdadera promesa. Es el cielo que describe la divina comedia. Dante era un poeta místico, según sus propias palabras. Su obra debía leerse como un texto sagrado capaz de guiar el alma hasta el encuentro con la luz maravillosa de Dios, un encuentro destinado exclusivamente a los cristianos. Por eso, el primero de los círculos del infierno es el limbo, un lugar lleno de almas que no han cometido ningún mal que los condene, excepto el pecado original de no haber sido bautizadas. Allí se encuentran los nacidos muertos, las personas que, aún siendo nobles en vida, llegaron al mundo antes que Jesús, y aquellos que no pudieron conocer su mensaje. El limbo también es un intento de El Gheri por salvar del tormento eterno a algunas personas que admiraba. Recordemos que Tomás de Aquino solo reservaba el limbo para los niños fallecidos antes de ser bautizados. En el limbo de Dante, en cambio, están los grandes poetas, Homero, Lucano, Horacio, Virgilio, su propio compañero de travesía, e incluso dos nobles musulmanes. Ellos saben que jamás podrán acceder a la luz divina, y esa es su condena, vivir en un deseo constante de Dios que nunca será saciado. Tampoco Virgilio puede acceder al premio celeste, por eso, a partir del purgatorio, será una mujer, Beatriz, quien llevará de la mano a Dante hasta finalizar el viaje. Beatriz, la musa, la amada inmortal. Se ha dicho que quizás Dante escribió su monumental obra solo para poder nombrarla algunas veces. Borges mismo escribió, Infinitamente existió Beatriz para Dante. Dante, muy poco, tal vez nada, para Beatriz. Si esto fuera así, podríamos pensar que Alighieri conoció el verdadero infierno. No hay peor infierno que el amor nos correspondido. Algunos sostienen que la dama de la comedia fue solo un personaje de ficción. Sin embargo, la mayoría opina que en realidad se trata de Beatriz Portinari, una noble florentina vecina de Dante. El poeta la conoció cuando tenía nueve años, uno más que ella, y desde ese momento la amó con toda su alma. Casi no volvieron a verse hasta que mucho tiempo después se cruzaron por la calle. Beatriz caminaba junto a unas amigas y al cruzarse con Dante los saludó. Solo eso. No hubo más. Apenas un saludo. Pero bastó para que él no la olvidara. Podría pensarse que es imposible que una pasión eterna se generara en esos dos instantes. Un encuentro infantil y un saludo adolescente. Les aseguro que no. El amor es un acto enigmático. Podemos pasar años con alguien sin llegar a amarlo jamás. Y a veces basta un gesto para enamorarnos de por vida. Eso despierta un amor. Un gesto que de modo inconsciente penetra y se instala en un lugar profundo donde habitan las huellas antiguas que marcan el ritmo de nuestro deseo y nuestra forma de sufrir y de amar. No amamos sino un rasgo que nos recorre desde siempre. ¿Por qué no existe el libro albedrío en el amor? ¿Por qué no alcanza con la voluntad para olvidar? Porque las emociones juegan su historia a espalda de nosotros. Por eso el psicoanálisis apuesta al diván a la búsqueda de la instropensión, a esa manera particular de avanzar que, a diferencia del mundo, es hacia adentro y hacia atrás, en busca de los rastros de un pasado que se hace presente en cada elección. Y en esto del amor, basta ese gesto imperceptible para despertar lo que de otro modo no se hubiera despertado. Alguna vez Dante confesó que al ver a Beatriz volvió a sentir la señal de la antigua llama. ¿Cuál era esa llama? ¿Qué vio en ella aquel día? No lo sé. Dudo que él mismo lo supiera. Así de confusos son los senderos inconscientes. Lo cierto es que Beatriz Portinari se convirtió en su obsesión. Beatriz, guíame hacia el paraíso ya que Virgilio ya cumplió su misión. Le ruega en la comedia. Guíame hacia el paraíso. ¿Qué otra cosa se espera de la persona amada? No fue casual la elección de ese personaje para acceder al cielo. Dante supo que Beatriz era el camino. Aunque jamás estuvo con ella. Ajena por completo a la pasión que había generado Beatriz Portinari se casó con Simone de Bardi. Sin embargo no tuvo tiempo de ser feliz. Murió en 1290 a los 24 años. Dante escribió algunos poemas en su honor pero se prometió no volver a nombrarla hasta que no fuera capaz de escribir lo que no se ha escrito antes de ninguna mujer. Promesa que cumplió el pie de la palabra. La joven apareció en su pluma recién en la divina comedia como su compañera celeste. El amor llega al cielo Prefiero el Quijote a Cervantes me conmueve más el caballero a destiempo que el soldado de Lepanto. De igual modo me subyuga más Dante el enamorado que descendió al infierno tras la sombra de Beatriz que Alighieri el místico que fue en busca de Dios. Como dijimos la divina comedia fue concebida con la intención de ser un texto religioso y no romántico. Es comprensible en aquel momento no había lugar para el amor en el cielo tampoco en la tierra. El amor no fue demasiado importante a la hora de la unión matrimonial durante la edad media. Las uniones matrimoniales poco tenían que ver con las emociones. El casamiento era un producto de acuerdos entre familias y perseguía fines económicos o de seguridad. Estos acuerdos variaban según la condición de cada pareja. En ocasiones la unión traía paz a dos pueblos enfrentados en otras engrandecía reinos aunque en general era un modo gregario de enfrentar la miseria. Sin embargo en medio de aquel mundo lleno de necesidades surgió una figura revolucionaria el amor cortés un tema atractivo y enigmático no en vano don Alonso Quijano alucinó ser el loco de la mancha. En aquella época apareció una institución denominada Fraundist que implicó el culto a la mujer y estableció una serie de normas extraordinarias muy distintas a las que regían en la vida cotidiana. Eran momentos duros para los desposeídos los campesinos y en especial las mujeres. sin embargo este movimiento vendría a elevarlas a un lugar de privilegio. El amor cortés colocó a la amada por encima de Dios algo que al poder religioso no le cayó bien. Movidos por su devoción a la mujer los caballeros procuraron demostrar su valentía y su virilidad. En busca de acumular méritos ante ellas el noble enamorado se entregaba a aventuras riesgosas en la que ponía en juego su vida solo para demostrar que estaba a la altura de su dama una dama que siempre estaba casada con otro. Entonces ¿qué pretendía este tipo de amor? Solo entablar un juego de seducción un cortejo colmado de poesía rituales platónicos y actos heroicos. El procedimiento que ligaba al caballero y su dama estaba rigurosamente pautado. En primer lugar él debía elegir a quien ofrecer sus servicios. No existía caballero que no tuviera una mujer a quien homenajear. En el momento en que ofrecía sus servicios pasaba a la categoría de pregaire peticionante. Cuando ella lo aceptaba se convertía en entendeire lo cual implicaba que había sido aceptado por la dama. La mujer se tomaba un tiempo durante el cual tenía una actitud distante casi despectiva. Terminando este lapso se realizaba una ceremonia pública a la cual asistía incluso su esposo. Si la dama lo aceptaba ambos se comprometían en un pacto de fidelidad. A partir de ese día el caballero debía hacer todo en su honor participar en un torneo defender a los pobres escribir versos y pelear en las cruzadas. Esos actos de valentía no solo lo hacían digno del respeto de la mujer sino del reconocimiento general. Cuando fue armado caballero Ulrich von Lichensen comprendió que ya era hora de ofrecer sus servicios a alguna dama. Eligió una que le pareció adecuada y le envió algunas canciones. La mujer se mostró agradecida pero manifestó que no tenía necesidad de tener un caballero que la representara. Sin embargo Ulrich no se dio por vencido. Enterado de que a ella le disgustaba una protuberancia que él tenía en su labio superior pagó una elevada suma a un cirujano para que corrigiera ese detalle. Como todavía no existían anestesias ni calmantes el profesional manifestó que sería conveniente maniatar al paciente durante la operación. Pero Ulrich ante la oportunidad de mostrarse valiente se negó y sufrió la tortura sin emitir un quejido. Enterada del suceso la mujer aceptó el encuentro nada más que para comprobar cómo le había quedado el labio. Acordaron hacerlo durante una cabalgata pero al verlo llegar la mujer huyó al galope sin cruzar palabra con él. El caballero no estaba dispuesto a renunciar a su deseo. Escribió poemas participó de nuevos torneos enfrentó duros combatientes y casi pierde el meñique en un desafío. Por suerte un médico logró coserlo. Enterada del suceso la dama protestó porque Ulrich no había aceptado vivir sin el meñique. Entonces el caballero pidió a un amigo que le cortara el dedo con un hacha y se lo envió a su amada en una caja de oro. Ella se manifestó complacida y prometió mirar el dedo cada tanto lo cual no implicaba que aceptara su pedido. Ulrich enloquecido como el Quijote siguió adelante con sus actos heroicos. Su fama se hizo tan grande que algunas damas muy importantes se manifestaron deseosas de tomarlo como caballero pero él seguía fiel a la mujer esquiva. Luego de mucho tiempo ella pareció cambiar de opinión envió un anillo y una nota diciendo que aceptaba sus servicios pero al enterarse de que Ulrich se había casado y tenía hijos exigió que le fuera devuelto el anillo y retiró su aceptación. En un último intento el hombre envió más poemas hasta que por fin la mujer le concedió una entrevista. Conversaron él le contó todo lo que había hecho en su honor y exigió su recompensa el Beilijen el Beilijen permitía al caballero acostarse junto a su dama y pasar la noche a su lado por supuesto sin tener ningún contacto sexual. Como condición la dama le exigió que bajara hasta el patio por una soga y volviera a subir. Ulrich aceptó pero cuando estaba descendiendo ella cortó la soga él cayó al suelo y quedó seriamente herido. Fue el último acto que realizó en su honor. El relato termina afirmando que solo un loco podía servir indefinidamente sin ninguna esperanza de recompensa. El amor de Ulrich expresa el ideal de la incondicionalidad un ideal que todavía nos recorre. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir no podría vivir sin ella daría mi vida por él? En ocasiones para realzar la magnitud de su amor alguien manifiesta que se trata de un amor incondicional. En realidad esa falta de condiciones solo resalta la patología del vínculo. No existe relación sana sin límites sin territorios que no se deben atravesar. Una de las tareas más difíciles que enfrento como analista es lograr que el paciente acepte que el amor no justifica todo. Que hay un momento en que se debe decir hasta acá. A causa de la idealización que la cultura hace del amor hemos llegado a pensar que cualquier renuncia está justificada después de todo es por amor. Recuerdo a Luciana una paciente que llegó lastimada a mi consultorio la hice pasar la abracé le di un vaso de agua y pregunté que ocurrió me comentó que su pareja la había golpeado algo que hacía desde hace mucho tiempo le pregunté por qué se quedaba a su lado y respondió porque lo amo y eso qué tiene que ver la enfrenté me miró como si hubiera cometido una herejía la convicción de que el amor es algo maravilloso lleva a aceptar situaciones enfermizas y conductas patológicas no es cierto que todos los amores valgan la pena ningún amor puede tener como precio la dignidad el amor cortés elevó al amor a la máxima categoría nada ni Dios ni la existencia eran más fuertes la idea que subyace es clara el amor es más importante que la vida en su obra lo que me costó el amor de Laura Alejandro Dolina recrea quizás el último episodio de amor cortés de la literatura el protagonista Manuel conoce a Laura y se enamora perdidamente de ella pero Laura como la dama de Ulrich es una persona cruel y para aceptarlo le impone un desafío casi imposible hay algo que usted tiene que saber mi amor no se consigue así nomás tendrá que demostrar su determinación metiéndose en el vallo del dolor después tendrá mi vida que encontrar la calle de la desesperación allí conseguirá la llave del amor que dicen que abre cualquier corazón de allí no se regresa nunca más Laura es precisa si desea su amor Manuel deberá atravesar el vallo del dolor en busca de esa llave mágica que abre la puerta de todos los corazones obsesionado por esa mujer este caballero moderno acepta el desafío sabe que será difícil pero está dispuesto a hacerlo así lo manifiesta hay que vencer el miedo y el horror y si el precio es morir tan caro no será la vida vale menos que el amor en este derrotero infernal se cruzará con parroquianos extraños que le darán información acerca del lugar en que se encuentra la llave a cambio a cambio de un costo alto por cada uno de esos datos deberá pagar con 5 años de su vida Manuel acepta y avanza hasta conseguir el objeto tan preciado pero lo espera un nuevo golpe alcanzada la meta la muerte en persona le entrega la llave y le informa que de todos modos no le servirá porque en el recorrido por el valle después de tantas consultas se ha gastado la vida además la muerte le confiesa que todo ha sido un engaño que tanto Laura como los vecinos eran sus vasallos Manuel perdió su vida persiguiendo una mentira sin embargo mira la muerte a los ojos y responde mi mentira de amor vale más que este horror que usted llama la verdad mi mentira de amor extraordinaria frase para describir ese momento engañoso que muchas veces guía nuestra vida el amor es un engaño un momento ilusorio que por un instante nos hace olvidar que vamos a morir como escribió Mario Benedetti una mujer querida o ilumbrada desbarata por una vez la muerte el amor es la mejor de las promesas una promesa tan grande que fue necesario dar un lugar en el cielo que sentido tendría el más allá sin la persona amada sería el infierno del duelo eterno apenas un cielo melancólico en este sentido Aukazin héroe de una historia popular del mediodo francés exclamó yo busco ganarme el paraíso pero el cielo no parece ser un amorado deseable sino más bien un lugar aburrido prefiero el infierno de los caballeros delicados con ellos iré yo para tener conmigo a Nicolette la más dulce de mis amigas el amor cortés revolucionó la manera de pensar el mundo de los amantes y dejó una marca imborrable en la cultura entonces si no quería perder a los caballeros más valientes la religión debía dar un giro importante y lo dio de esa manera la visión romántica puso un pie en el más allá a Francesco Petrarca el famoso poeta italiano le costó mucho liberarse del peso de la tradición recordemos que nació a principios del siglo XIV al igual que Manuel había conocido el amor de la mano de una mujer llamada Laura que al morir lo dejó tan desolado que soñó con la posibilidad de reencontrarla en la otra vida para el pensamiento de la época la coexistencia entre lo humano y lo divino era imposible sin embargo en medio de un duelo intransitable Petrarca manifestó que su sueño era poder algún día ver a Cristo y a Laura bella el mio signore y la mia dona el sueño de un verdadero invitado un sueño que debería esperar muchos siglos para hacerse realidad de paraísos perdidos dos siglos antes de la llegada de los románticos en el año 1608 nació en Londres el poeta John Milton su peso literario fue tan grande para las letras inglesas que se lo comparó con William Shakespeare Milton fue un hombre que supo de duelos enfrentó la muerte de su esposa y de su hijo poco antes de estas pérdidas un glaucoma lo dejó ciego en el año 1652 15 años después publicó su obra más importante el paraíso perdido en ella nos proponen la existencia de dos cielos el de Dios y el paraíso creado para las primeras criaturas humanas Adán y Eva a su manera anticipó un lugar para el amor carnal en el cielo aunque estos dos espacios divinos estaban separados y distantes pero a diferencia del cielo místico y teocéntrico de Dante donde lo único importante es la grandeza divina la mayor parte de la obra de Milton se desarrolla en el jardín del Edén un espacio humano donde hay lugar para los placeres la danza y el canto que el mismo Dios oye con deleite en aquel sitio Adán y Eva pasaban sus días rodeados de un paisaje hermoso en compañía de los ángeles y disfrutando de su sexualidad según cuenta Milton ni bien llegaron al Edén Eva se encargó de preparar el lecho anuncial cubriéndolo de flores y herbas aromáticas poco después la paraja ingresó al lecho tomada de la mano Adán no se apartó de su bella mujer ni rehusó Eva a los misteriosos ritos del amor conyugal la experiencia fue tan conmovedora que Adán le confesó a Rafael aquí sentí por vez primera la pasión conmoción extraña la pasión otra vez la pasión deambulando entre lo sexual y lo divino con un pie en lo sublime y otro en lo carnal la pasión habitando ese límite indescifrable donde las sensaciones se confunden y la razón se obnibula comenzaba a pensarse un cielo deseable por lo tanto la pasión no podía quedar excluida eso hace Milton introduce en el paraíso la sexualidad para que el Edén fuera realmente perfecto el ser humano solo puede pensarse en relación a la sexualidad transitamos la vida enredado de nuestras pulsiones batallando y cediendo entre el placer y la angustia hemos dicho que hay dos grandes enigmas para la humanidad la sexualidad y la muerte compañeras inseparables tanto en la vida como en los cielos e infiernos en su poema Buenos Aires Borges señala sé que los únicos paraísos novedados al hombre son los paraísos perdidos los personajes de Milton perdieron el paraíso a causa de su amor a diferencia de lo que dijimos en este caso el amor no creó la ilusión de la eternidad sino que introdujo el castigo de la muerte lejos de lo que se enseña en la historia oficial la Eva de Milton no tuvo la necesidad de engañar a Adam para que comiera del fruto prohibido fue por su voluntad por el profundo amor que sentía por ella que él decidió morderlo Adam comprendió el instante que la desobediencia de Eva la había condenado a morir y no dudó acerca de que debía hacer nuestro estado no puede decepcionarse nosotros somos una sola carne y perderte es lo mismo que perder el pecado que Dios no le perdonó a Adam no fue su ingenuidad ni su desobediencia sino haber puesto el amor por Eva por encima del amor por él porque a Adam poco le importó el mandato divino a la hora de escuchar su deseo este y no otro fue el acto que dio origen a la humanidad ser conscientes de que vamos a morir es el costo que debemos pagar por vivir en el mundo del deseo el amor de la pasión del diente contra diente del sudor y el gemido fue el nuevo sacramento de los enamorados unidos por el ardor se realizaron ofrendas que nada tenían que ver con Dios y sin embargo marcaban destinos de cielos o infiernos el erotismo orada la carne y deja huella en la psiquis nada es más fuerte que la promesa del beso anhelado los ojos queridos opacaron el brillo de la luz divina y frente a esa pasión Dios pasó a ser un observador inerte que no entiende porque sólo la piel comprende las razones de la piel y él el todopoderoso el omnisciente quedó perplejo ante la potencia de la unión de dos deseos que se desean con la fuerza de ese animal que él creó y a la vez tan viejos Milton no se animó a pensar que el amor carnal podía restaurarse en el cielo pero su obra abrió el camino de quienes sí lo harían los escritores románticos el siglo XIX fue el tiempo en que la vida el pensamiento y el arte hicieron focos sobre el amor y la sexualidad dijimos que hasta entonces el matrimonio tenía motivos alejados del compromiso emocional por ende así como la pareja tampoco la familia estaba ligada por lazos afectivos fuertes todo eso cambiaría con la llegada del romanticismo el casamiento dejó de estar atado al interés la conveniencia o la necesidad y se ligó a las cosas del querer el mundo en que vivimos condiciona nuestra manera de vincularnos así el cambio de paradigma generó un acercamiento y una preocupación que no existía por los hijos las parejas y los padres este interés fue creciendo con tal fuerza que hombres y mujeres comenzaron a sentir que en el cielo debía haber un lugar para la familia el paraíso debía considerar la posibilidad de reencuentro con los muertos queridos padres y abuelos a los que debimos velar hace tiempo tenían que estar esperándonos en las puertas del cielo si bien este anhelo se puso de manifiesto en el siglo XIX es evidente que se trata de un sueño que recorrió la humanidad desde mucho antes la mística Santa Teresa la misma que dijo solo Dios basta aludiendo a que en la otra vida no había más premio que la divinidad en su relato de la visión del cielo escribió las primeras personas que allí vi fue a mi padre y a mi madre asombra como el inconsciente de la santa pudo más que su fe a pesar de rendirse ante el creador no dejó de soñar con la posibilidad de volverse a encontrar con sus padres es apenas un detalle en su obra una grieta pequeña casi un lapsus pero allí está luego se recompone y vuelve a Dios su luz y omnipotencia sin embargo como sombra entre las sombras se deslizó su deseo inconsciente de recuperar lo perdido a su manera el deseo siempre se hace escuchar a diferencia de santa teresa los cristianos del siglo XIX manifestaron esto a viva voz y fueron escuchados aunque eso no fue todo también los amantes reclamaron un espacio para sus amados en el paraíso a su auxilio vinieron los artistas románticos para describir cielos donde esos amantes podrían estar juntos para siempre ya no importó el amor institucional el del matrimonio como en la obra de Milton sino que el premio del reencuentro sería para quienes hubieran compartido el amor verdadero más allá de toda regla a los 17 años Novalis el poeta y filósofo alemán se enamoró de una niña de 13 su nombre era Sofía y aunque nadie lo supo se juraron amor eterno pero el mundo es cruel y casi nunca respeta los deseos humanos Sofía murió de tuberculosis tres años después el arte es una bendición para el alma en duelo Novalis dedicó a su amado una serie de himnos a la noche su escritura dio cuenta de un dolor que no podía compartir con nadie no se pueden ver las heridas no hay lágrimas que llorar especulando acerca de la vida después de la muerte imaginó una reunión en la que niños y gigantes mujeres y maestros confesaban para nosotros amar significa vida las briosas aguas de nuestro ser se estremezclan corazón con corazón el deseo de abrazarse al amado siempre crece y florece el deseo de encontrarse con él en intimidad de ser uno con él para no moderar su sed para consumirse uno a otro para que el uno sea alimentado por el otro y por nada más para los románticos el amor y el dolor son inseparables si fuesen uno amor no existiría ni llanto ni bajel ni lejanía sino la beatitud de la azucena oh amor sin remo en la unidad cososa oh círculo apretado de la rosa con el número dos nace la pena así lo expresó Marichal con el número dos nace la pena también también son inseparables la muerte y el amor quizás por eso George Felix Friedrich von Handenberg un ovalis murió sin olvidar jamás a Sofía a los 29 años de tuberculosis un duelo que no puede realizarse deja marcas en ocasiones una manera de no aceptar que hemos perdido a alguien es identificarnos con él ya que no podemos tenerlo quizás podamos serlo de ese modo tomamos alguno de sus rasgos y lo hacemos propios comenzamos a sonreír como el amado perdido a utilizar alguno de sus palabras o gestos o porque no morir de tuberculosis como él los caminos de la melancolía pueden ser muy oscuros en su obra el juicio final William Blake despliega una idea conmovedora la muerte no termina con la pasión pensar en una pasión que siga atormentando más allá de la vida genera una imagen poderosa polvo será más polvo enamorado sentenció Quevedo ese fue el sueño de los románticos ni el tiempo ni la muerte ni el olvido pueden vencer el amor Blake imagina un paraíso erótico donde Adán y Eva se besan desnudos mientras Satán los contempla con envidia el amor incomprensión de Dios y envidia del demonio emoción que sólo pueden sentir quienes encarnan en piel un hombre o una mujer el precio de ese privilegio es la muerte la soledad el duelo para muchas personas el sueño de reencuentro es fundamental a la hora de enfrentar el duelo creer que al pie del lecho mortuorio estará esperando el alma de los padres la pareja o los abuelos vuelve soportable la angustia del final pero de ello hablaremos después cuando la luz no caiga sobre nuestra condición de murientes sino de ensombrecidos es decir cuando el duelo no se refiere a la amenaza de morir sino a la certeza de haber perdido a alguien amado y tener la obligación de seguir viviendo si esos muertos queridos tienen la posibilidad de esperarnos se lo debemos a los románticos ellos invadieron del cielo de emociones humanas se centraron en la pareja y a su alrededor armaron un paraíso de erotismo en el que Dios era apenas un observador quieto para ellos el amado es más importante que ese Dios lejano la salvación ya no tiene que ver con la iglesia ni con el seguimiento de la ley divina sino con la pasión el verdadero cielo es poder reencontrar la mirada de un amor perdido o de un hijo muerto la luz celeste ya no interesa uno de los más notables arqueólogos del siglo XX Alberto Ruiz Lui Ler dijo que si los dioses habían sido creados a imagen de los hombres los paraísos fueron soñados a imagen de sus sueños insatisfechos si esto fuera cierto y creo que lo es podríamos conocer las angustias de un pueblo por los cielos que crearon cielos de libertad de ausencias de injusticias de reencuentros posibles esos distintos cielos no han sido más que un efemismo para no hablar de la muerte dura a secas ¿alcanzan para aminorar nuestra angustia al muriente? en algunos casos puede ser de cualquier modo y a pesar de sus diferencias todos sugieren la posibilidad de seguir siendo más allá de la vida acotada que nos toca en este oscuro cascote que gira alrededor del sol esa y no otra es la promesa del cielo la inmortalidad la existencia de un universo donde todos estaremos vivos para siempre que nos toca